Hola amigos, bienvenidos al canal. Si es tu primera vez por acá, también te doy la bienvenida. Yo soy Joss y como pudiste darte cuenta, hoy te traigo la segunda parte del video de Centros de Mesa para Primavera. Son distintas opciones que de seguro te van a gustar y no hay problema si no decoras conforme a la estación del año, ya que alguna de estas tres opciones puede ser útil para ti para decorar ese espacio de tu casa. Así que te invito a que te quedes hasta el último minuto. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video para que pueda seguir subiendo más contenido al canal. Comencemos. Para este primer Centro de Mesa vamos a utilizar tres velas, suculentas, musgo, piedras blancas. Estarás utilizando esta base rectangular negra y para el fondo estas piedras mucho más pequeñas para ocultar el color de la base y los detalles que se pueden apreciar. Que pude haber pintado pero que decidí dejarlo así porque no se va a notar. El primer paso consiste en agregar las piedras más pequeñitas de fondo. Estas piedritas no llegan a tener la consistencia de la arena, es mucho más gruesa. Tú puedes usar la que quieras pero como te digo la intención es justamente ocultar el color de fondo de la base. Esta idea va muy bien para quienes prefieren un estilo más minimalista debido también a los comentarios que ustedes me dejan en las redes sociales inclusive en el canal que prefieren arreglos o centros de mesa mucho más sencillos, inclusive que no lleven flores y como ven solo se requieren muy pocos elementos. Lo que vamos a hacer es que una vez que ya he extendido las piedritas blancas de fondo voy a colocar las piedras más grandes blancas en todo el alrededor de la bandeja o de la base justamente para dejarlas más pequeñas para el interior del centro de mesa. Luego definiré la posición de las velas. Yo elegí estas de este tamaño porque no las quiero tan altas. Tú las puedes colocar las tres en el centro inclusive en caso de que tengas dos del mismo tamaño y una un poco más larga. Una vez que ya tengo las velas ubicadas a la misma distancia entre sí procedo entonces a colocar las piedras más pequeñas. Estas son piedras de acuario en blanco que también estuvimos utilizando en la elaboración de los centros de mesa del video anterior. Como pueden darse cuenta hasta el momento no he usado pegamento. Procedo a separar el musgo que vienen estas bolsas en diferentes presentaciones de 25 gramos en adelante y lo que voy a hacer es colocarlas en los espacios que quedaron entre las piedras. Estuve utilizando este que es un tono de verde más fuerte pero puedes usar el que prefieras ya que vienen muchas tonalidades y texturas. Trata de ubicarlos tanto de una cara del arreglo como del otro para que se vea igual. Luego estaré utilizando estas ramitas de suculenta y para no dañarlas las puedes pegar con silicón pero como yo voy a estar reutilizándolas las coloco en los espacios que quedaron entre las piedras para que no se muevan. La idea de este video es poder utilizar varios de estos elementos en otros centros de mesa para que ustedes tengan distintas opciones y se animen a hacer alguno. Puedes colocar las suculentas que tengas inclusive en un tamaño más grande pero en proporción al centro de mesa. Fíjense que con tan poquitos elementos de una manera tan fácil y sencilla puedes hacer un centro de mesa mucho más minimalista para quienes no les gustan las flores para decorar en esta temporada del año. Pasamos al segundo arreglo floral que también puede servir de centro de mesa por una mesa auxiliar la entrada, bufetero estaré utilizando estas hojas verdes artificiales que si se fijan tienen un aspecto muy natural y en esta oportunidad estaré utilizando estos tulipanes que son más pequeños en comparación a los que utilicé en el video anterior y esta base que ya la tenía y que ya la han visto en videos anteriores en blanco. Quise traerles esta idea para que vean cómo pueden hacer un arreglo en una base larga y además no en color oscuro sino más bien en un tono blanco para que vean cómo se ve. Lo primero que voy a hacer es separar los tulipanes en esta ocasión no los voy a utilizar tal cual como los venden que vienen amarrados en grupos de 5, 6 o 7 los estaré separando bueno, retiro o remuevo la etiqueta estos tenían un precio de 2 euros con 50 así que me parecieron muy económicos además de que tienen un aspecto muy realista yo por lo general doblo las ramas las hojas, las flores porque evito cortarlas porque siempre las estamos reutilizando entonces es lo mejor que puedes hacer pero si las quieres cortar hazlo lo que voy a hacer en primer orden es tomar la medida del jarrón porque lo que quiero es que la hoja no sobresalga tanto y que más bien tenga una caída hacia el frente Puedes usar un trozo de espuma floral o asis en el fondo del jarrón para que se te facilite el trabajo e insertes en él las hojas y las flores pero si no lo tienes no es necesario como ven coloqué una hoja en caída al frente y otra en la parte de atrás que quedará un poco más recta pero siempre les recomiendo que le den un poco de movimiento para que el arreglo no se vea tan rígido les giro un poco el jarrón para que puedan ver la forma que le he dado luego lo que voy a hacer es utilizar cuatro tulipanes y los voy a colocar de guía siguiendo esta forma que van a ver si se fijan tengo entonces las dos hojas en una misma dirección y los tulipanes en sentido contrario el paso siguiente sería entonces ir colocando los tulipanes siguiendo la misma línea que hice al inicio y dando caída hacia el lado derecho me gustaron estos tulipanes porque el tono es mucho más fuerte en comparación a los que estuvimos usando o viendo en el video anterior del centro de mesa que les compartí con las hortencias blancas y las rosas amarillas claras como se dan cuenta voy a buscar siempre la caída de los tulipanes hacia el lado derecho giro un poco el jarrón y esto es una idea que siempre les doy cuando estén haciendo sus centros florales gírenlo para que puedan verlo de frente y vayan viendo desde todos los ángulos cómo les va quedando aunque estoy utilizando tulipanes en color amarillo con unas tonalidades un poco de naranja la intención también es que puedas hacerlo o recrearlo en el color de los tulipanes o de las flores que tengas y que desees conforme al estilo de decoración para finalizar ya que he dado la caída hacia el lado derecho quiero darle forma a estas hojas para darle un pequeño detalle y nos quede nuestro arreglo al mejor estilo de una floristería lo que vamos a hacer es doblar las hojas de estas flores de este lado izquierdo haciendo un estilo de lazada de tal manera que podamos decorar del lado izquierdo nuestro arreglo y nos quede tal cual como un centro de mesa que hemos comprado o adquirido en una floristería pasamos entonces a la decoración en la mesa auxiliar estaré utilizando esta bandeja en espejo esta cajita que ya también han visto en tono dorado que va muy bien y combina con el color de los tulipanes en amarillo este candelabro que tiene una vela pequeña aromática y fíjense que con tan poquitos elementos pueden darle un toque especial a esa mesa auxiliar o a ese rincón de tu casa donde necesitas tener alegría y darle forma y que mejor que hacerlo con las flores para el tercer centro de mesa rectangular estaremos utilizando ocho rosas ramas verdes oasis o espuma floral una bandeja blanca como base hortensias mini rosas en color rosado tres velas como las que usamos en el primer centro de mesa margaritas y tres candelabros de cristal muy bien chicos lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas de la espuma floral para poder cortarla y antes debemos entonces ubicar a la misma distancia entre sí los candelabros para entonces proceder a cortar la espuma floral solo estaré colocando en el medio de los candelabros para poder insertar las flores de nuestro centro de mesa ya habiendo fijado con silicón caliente si así lo deseas la espuma floral o el oasis entonces vamos a utilizar estas ramas verdes justo en los extremos de nuestra base una de cada lado luego voy a usar esta rama como follaje o relleno de nuestro centro y esta la adquirí en el corte inglés es un tono de verde un poco más claro y la voy a cortar en varias ramitas las cuales voy a insertar en los extremos de la base y en el centro voy a estar combinándolas también con estas que les mostré al inicio que tienen un tono amarillo en las puntas y que me conecta con el resto de las flores de este centro de mesa luego voy a estar utilizando las cuatro hortencias en este tono de verde un tanto diferente al resto del follaje pero que me hace contraste con el amarillo de las rosas y las rosas las estaré cortando para poderlas insertar se me haga más fácil fíjate que estoy utilizando ocho rosas y también tienen unos botones que no voy a desperdiciar voy a colocarlas preferiblemente en el centro de la base y voy a procurar que es el consejo que siempre les doy procuren colocarlas del mismo modo de un lado del centro como del otro luego las margaritas también las voy a cortar y las voy a insertar no necesitas un orden específico lo que si debes tomar en consideración es que el centro de mesa debe quedar igual de un lado de una cara como del otro una vez que ya he colocado todas las margaritas voy a utilizar las hojas de las rosas para rellenar también y de esta manera no se aprecie el oasis también puedes usar musgo si así lo deseas luego voy a estar utilizando rosas pequeñas que si se fijan aunque son en color rosado tienen un leve amarillo en las puntas que me conecta con el resto de las flores si estás decorando en tonalidades rosa mira como puedes combinar con amarillo claro que queda bastante bien coloca las rosas pequeñas sin ningún orden y mira el resultado final de este hermoso centro de mesa rectangular vamos a hablar bueno amigos de esta manera llegamos al final por el día de hoy quiero agradecer por haberse quedado hasta el último minuto quiero invitarlos a que se suscriban activen las notificaciones me regalen un like y lo más importante es que me comenten quiero leer cuál de las tres opciones les gustó más cuál harían ustedes y si hacen alguna que compartan la foto conmigo en mis redes sociales recuerden que estoy en Instagram como arroba decoración ideas y más los veo en una próxima oportunidad y como siempre les digo se les quiere con el corazón bye